Anuel no entra por PR Anuel no entra por PR Anuel está extremadamente caliente con los diablos de Lloren tanto que si lo pillan por ahí, lo explotan Taser, ¿cómo me dices eso en la intro del vídeo? ¿Qué es lo que está pasando para que tú me digas algo tan serio? Pues te voy a hablar de ello y vas a verlo tú mismo Tú misma, lo que está pasando en las últimas horas Primero que todo, tengo que decirte que Sombra ha dicho públicamente que Anuel no puede entrar para Puerto Rico Y en realidad no es que no pueda, porque Anuel es libre, él puede ir Pero lo que le espera allí quizás no sea muy agradable De hecho, quiero que lo veas muy bien para que vayas atando cabos Y ahora vamos a ver qué ha sido lo que me ha dicho una persona Ojo, muy cercana al corillo KK subió lo siguiente, lo vemos aquí Está jangueando, está en un party, cualquier cosa Y hay, brother, un chorro de juguetes por ahí para abajo Cortas, rifles largos, yo no sé dónde están Como para que ellos tengan esto encima de la mesa Pero ahí hay una corta que la tiene KK en la mano Hay un rifle en la mesa, par de brothers porque esto es un vídeo Par de brothers también tienen por ahí sus juguetes Y KK le pone de caption ¿Dónde están? Hay quien asegura que se está refiriendo a Anuel AA y su gente Pero Teiser, eso no es posible Ok, párate porque John Chimmy acaba de discutir con Anuel públicamente Es que te traigo cosas, ¿verdad? Vamos a verlo Antes de pasar a lo que ha pasado entre John Chimmy y Anuel Que han discutido públicamente y ambos se han dicho cosas públicas Tengo que decirte que yo le pregunto a una persona cercana al corillo de los diablos Una persona con la que yo me llevo bien Una persona que no voy a tirar al medio Porque quizás pues le moleste a alguna gente que me haya dado estas expresiones Pero las tenemos aquí en pantalla Le dije, brother, bueno, estuve hablando con esta persona sobre Anuel Le dije, oye, ¿qué es lo que está pasando con Anuel? ¿En qué nivel está la cosa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Esto es música o qué pasa? Y esta persona me dice Papi, eso está serio Bien serio, me dice Si los diablos cogen a Anuel en la isla Mal parqueado Lo van a explotar Óyeme Eso está feo De buena tinta sé Déjate llevar Vamos a analizar lo que tenemos hasta el momento, ¿vale? Y ahora continuamos porque te traigo más Hemos visto en la intro de este vídeo Como sombra asegura que Anuel no puede entrar para Puerto Rico Partiendo de esa base Seguidamente KK Está con juguetes Con cortas Con algún rifle de algún pana Diciendo que dónde están Por lo que nos hacen llegar Esto es en referencia a Anuel y su gente Y ahora por otro lado Con una persona que me comunico yo Cercana al círculo Me dice Literalmente Papi, eso está serio Si los diablos cogen a Anuel en la isla Mal parqueado Lo van a explotar Óyeme Eso está feo De buena tinta Lo sé Déjate llevar Si Las personas que están viendo este vídeo Tú mismo, tú misma Que estás viendo este vídeo Supieras quién me escribe este mensaje Tomarían muy en serio El contenido del vídeo de hoy Igualmente Vámonos un poquito con la farándula Con lo que está ocurriendo Dentro del género Ok Y lo tenemos aquí en pantalla Anuel y John Chimmy Discuten Pero cómo así Teiser, qué pasó Pues vamos a ver Porque justamente ayer John Chimmy Subió un post A su Instagram En el que le puso El siguiente caption Un caption Que enseguida te lo voy a poner en grande Para que lo puedas leer junto a mí No te preocupes por eso Un caption donde le tira Directamente a Anuel AA Leemos el caption Atención a esto Tengo millones Para guerrear sin miedo Vuelvo y repito Tengo millones Para guerrear Sin miedo Triste Halloween Featuring mi hermano Prechon La presión Los que le dieron vida al maleanteo Quiero Tommy Gleese Gánster activo Que de este lado No se falla Dime Y menciona A Anuel Lo más duro En PR Desde 2016 Y se burla Trilly Tú sabes No le mientas A tu público Ok Vamos a ver La respuesta De Anuel Pero tenemos En la intro De este vídeo Y por el momento Sombra dice Que Anuel No puede entrar Para Puerto Rico Keikei Está como diciendo Donde está Anuel Mientras que muestra Una corta Tenemos a Chimi Tirándole nada más Y nada menos Que a Anuel AA Diciendo que tiene Millones Para guerrear Y tenemos una confidencia De una persona cercana Al corillo Que nos dice Que si cogen a Anuel Mar Perdón Mal Parqueado Lo explotan ¿Te estás dando cuenta De la seriedad de esto? Ok Pues continuamos Tenemos aquí La primera respuesta De Anuel Han sido dos Esta es una de ellas Donde Anuel Dice lo siguiente Tú no tienes millones Tú lo que estás Es todo sudado En llorén Con la misma máscara Todos los días Con una peste En la boca Bien dura Y se burla Anuel De John Chimi Vuelvo y repito Tú no tienes millones Tú lo que estás Es sudado En llorén Con la misma máscara Todos los días Con una peste En la boca Bien dura Sigue comentando Anuel En este post Y sin bañar Con las trenzas Esas Todas es pelusá Y empieza A reírse Aparte de todo eso Anuel también subió Lo siguiente A su historia De Instagram Lo tenemos Y lo ponemos Podemos comprobar Como se tripeó A John Chimi Por decirlo de alguna manera Se burló Se rió de él Cuando bueno Pues puso el vídeo Que acabamos de ver En pantalla Un vídeo Donde Perdón Donde John Chimi Le da el crédito A Anuel Lo engrandece Le da esa admiración Ese respeto ¿Verdad? Y a todo esto Tengo que decirte Que el dominio Ha estado por ahí Tirando pullas Pero para no mezclar Este tema Lo vamos a dejar Para otro vídeo ¿Ok? Pero el dominio Está muy pendiente A todo lo que está pasando Entre Anuel Y John Chimi Y a todo esto Ha reaccionado Poniendo esta historia Que película Bueno Corillo Pues esto es lo que está pasando Familia Esto es lo que está ocurriendo Así de última hora Entre los diablos de Lloren Y Anuel Doblea Al parecer Aparente y alegadamente Anuel tiene serios problemas En la isla De Puerto Rico Tanto es Que su enemigo Al parecer Quieren apuntársela con él Sabemos que Obviamente Anuel Es una persona inteligente Él sabe los movimientos Que tiene que tomar Lo que puede hacer Lo que no Lo que debe Y lo que no No sabemos Qué es lo que vaya a ocurrir Pero lo que sí sabemos Desde aquí Es que la cosa Está bastante tensa Y yo quiero preguntarte A ti Qué piensas de esto Y qué opinas Déjame tu respuesta Abajo en la cajita De comentarios Por favor No olvides darle Like a este vídeo Compartirlo Y suscribirte Por favor Recuerda Que si necesitas promoción Me puedes tirar Por Instagram Arroba TazerTrapNoticias Y también Si tienes algo interesante Que contarme También puedes tirarme Por ahí Arroba TazerTrapNoticias Gracias por haber estado aquí Una vez más Te deseo bendiciones Y éxitos No olvides compartir el vídeo Darle like Y suscribirte Gracias por haber estado aquí Te deseo bendiciones Y éxitos Cuídate mucho Y muchas gracias